Bueno mis amigos nos encontramos nuevamente en Buscando Canciones y Buscando Canciones encontramos una de la inspiración de Manuelito Corrales grabada hace más de 16 o 17 años y dice así Ya sé que no eres feliz que la vida sin mí te ha tratado muy mal y que ese amor que sentías por mí hace un tiempo atrás no lo has logrado olvidar y tú que no sabes mentir no me fijas reír si no haces más que llorar al recordar que en esos días yo fui quien te enseñó el amor el amor de verdad ya ves este gran sentimiento no lo podrás borrar y aunque pasen los tiempos tiempo porque seguir el sufrimiento si podemos vivir los mejores momentos mi amor todas las noches yo sueño con volverte a besar y navegar y navegar en tu cuerpo tu cuerpo sería como cruzar el desierto y calmar nuestra sed en el mar del deseo ha pasado tanto tiempo tú no has podido olvidarme mis caricias y mis besos nuevamente van a excitarte saludos y